...Vigliano, árbitro del mismo, ya está indicando la iniciación y estos son los protagonistas. Ferrocarril Oeste, que allí movió Conturcia, Gonil, Cooper, Marchesini, Garré, Pastorini, Brandoni, Gustavo Acosta, Artime, Oscar Acosta y Esteban González, Carlos Aymar dirige técnicamente hoy a Ferrocarril Oeste. San Lorenzo, Almagro, Chilaber, Malvares, Marchi, Luongo, García, en medio campo Madelon, Junta, Ortega Sánchez y Sibiski, atacando Eduardo Hernández y Walter Perazo, Nito Veiga, el técnico del equipo local. Allí San Lorenzo con la pelota, Ortega Sánchez buscaba a Perazo, interrumpía a Gonil. Allí, Ortega Sánchez, Eduardo Hernández, Sánchez, Oscar Acosta cayó el árbitro, Vigliano. García, Perazo, Artime, García, a Gonil. Gustavo Acosta no pudo, Perazo jugó con Hernández, a Gonil. Ortega Sánchez tocó, atención, Hernández, Hernández, Hernández busca a Ortega Sánchez, Ortega Sánchez, palo. Y viene y viene, no, Ortega Sánchez lo salvó justo, llegando Marquezini. Se salvó milagrosamente el arco de Ferro, esto sigue cero a cero. Es lateral para San Lorenzo. La pondrá en juego Malvares. Buscando a Hernández. Y el árbitro Vigliano indicaba el final de la primera etapa, aquí terminó el primer tiempo en cancha de Boca. San Lorenzo, Ferro, cero a cero, pero San Lorenzo estuvo más cerca del gol que su rival. Comenzó el segundo tiempo, movió San Lorenzo, están igualando en cancha de Boca. San Lorenzo y Ferro, cero a cero, en Ferro ingresó Itabel, allí está Itabel, número 16, en la segunda etapa. Itabel jugando con Acosta, atención, llevando Oscar Acosta por izquierda. Acosta, Acosta, ingresaba al área. La infracción fue fuera, allí se quedó parado Junta, como marcándole al árbitro, pero dónde fue la infracción, para que no quedaran dudas y estiro libre para Ferro. Primeros instantes de la segunda etapa. Salió con todo ahora el equipo dirigido por Aymar. Le va a pegar Garre. Y atención, que se suban a buscar el cabezazo. Cooper, Marquezine y Brandoni unidos a sus delanteros. Le va a pegar en forma de centro seguramente Oscar Alfredo Garre. Primera jugada de riesgo de esta segunda etapa. Va a ir el envío de Garre. Allí va. Atención, Acosta, le pegó Acosta. Pegó en Sibiski, llegó Marquezine. Marquezine defectuoso, el centro no permite el despeje tranquilo de Malvares. Allí Agonil. Agonil. Pastorini. A buscar Acosta. Era Oscar Román Acosta y García al lateral. Llevando Oscar Acosta. Oscar Acosta, el despeje de Luongo tocó Ortega Sánchez. Es Perazo. Perazo. Sigue el número nueve. Cerca Sibiski. Sibiski. Frente a dos hombres. Lo marca Pastorini. Salió bien Sibiski. Jugó para Ortega Sánchez. Buena jugada Ortega Sánchez. Acompaña a Madelon. Buscaba a Madelon. Cortó Marquezine. Llevando ahora Gustavo Acosta. Itabel. Perdió con Junta. Se va Junta. Junta, Junta. Sigue, sigue, Junta, sigue, sigue. Le pegó Junta. Gol. Gol. De San Lorenzo de Almagro. Golazo. Junta. San Lorenzo de Almagro. Uno. Ferro. Cero. Así. Se iba. Nadie lo marcaba. Le hicieron una especie de callejón. Ingresó. Le pegó con violencia. Y uno a cero para San Lorenzo. Junta. Atención. ¿Qué va a buscar Hernández? Hernández, Hernández. El arquero Turzi. Roberto Gómez. Gómez. Junta. Junta, autor del único gol. Junta le va a pegar. Le pegó Junta. Le faltó dirección esta vez. Se fue Pastorini en ferro. Ingresó. Roberto Gómez. Y curiosamente los dos hombres que ingresaron en ferro. Gómez y Cal... Que ingresaron últimamente. Gómez en ferro y Calvanese en San Lorenzo. Jugaron el partido preliminar. Garré. Gustavo Acosta. Garré. El cabezazo de Marchí. A ver qué pasa. Atención. Que llega Itabel. 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 Que cerquita del ángulo superior izquierdo de Chilabert. Sigue uno a uno el partido. Se salvó San Lorenzo aquí. Esteban González está con tres hombres de San Lorenzo. Esteban González. García. Itabel. Esto es peligroso. Itabel. Oscar Acosta. Atención. Esto es peligroso. Peligroso Acosta dentro del área. Acosta. El centro de Acosta. Atención. Puede ser Chilabert. Espectacular. La volada del arquero cuando llegaban dos hombres de ferro por atrás. Malvares. Marcando Itabel. El lateral es para San Lorenzo. La pondrá en juego Malvares. Segundo final del partido. Sibiski. Allí el número ocho de San Lorenzo. Buscando a Calvanese. Allí el reemplazante de Perazo. Calvanese. Garrea al lateral. La pondrá en juego el propio Calvanese. Buscando a Madelon. Tocó Gustavo Acosta. Llegando Marchi. San Lorenzo apurando. Final del partido, dice Jorge Vigliano. Aquí en cancha de Boca. San Lorenzo de Almagro y Ferro empataron uno a uno los goles. Blas Junta para San Lorenzo.